Aprovecha las oportunidades de invierno que Inmobiliaria Serena tiene para ti. Si usted ya está decidido a cumplir el sueño de la casa propia, aprovecha las oportunidades de invierno que Inmobiliaria Serena tiene. 200 UF de descuento en el condominio Altos del Milagro 2 y 90 UF de descuento en el condominio Portal del Valle, solo en unidades seleccionadas. Para más información y detalle visita www.iserena.cl ¡Viva el proyecto Serena!